¿Qué te quiero hacer de cambiar? ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero hacer de tu compresa? ¿Va a poner? ¿Va a poner el? ¿Va a poner el modelo? ¿Va a hacer? ¿Va a dejar de hacer el canal? ¿Va a marcar? ¿Qué tal lo doy para? ¿Qué tal lo doy para acá? ¿Qué tal lo doy para acá? No mames, ni en la repetición la está ganando. ¿Qué tal lo doy aquí? ¿Qué tal lo doy para acá? ¿Qué tal lo doy? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!